La Policía de Control de Drogas está desarticulando una organización criminal dedicada al narcomenudeo, esto en el sector de Purral de Guadalupe, propiamente en calle El Matadero, donde se está deteniendo a la líder de la organización. Es una narcoestructura que opera de manera muy violenta y que en algunas oportunidades ha tenido ya enfrentamientos con las autoridades, además con grupos rivales por una disputa territorial. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.